Cuando tenía dos años y apenas aprendía a caminar, Saúl Bruno acompañó a su madre al molino de maíz. Bastó que doña Nicanora García le apartara la vista un instante para que un accidente lo marcara por sí. Un grito de dolor del pequeño le hizo tirar todo lo que llevaba consigo. Había metido la mano en los engranes de la maquinaria, le arrancó el dedo anular y le rebanó parte del medio de su mano izquierda. Entre el susto, el llanto y un charco de sangre, trató de unírselos y le envolvió la mano en la servilleta en la que llevaría la masa. El doctor más cercano estaba a media hora a pie de distancia, pero el médico logró salvar el dedo parcialmente cortado, pero el otro estaba perdido. Su mano nunca se le iba. Saúl Bruno García García nació en el pueblo de Los Magueitos, municipio de Teconoapa, en la región de la costa chica de Guerrero. Aquí, a casi mil metros de altura sobre el nivel del mar, la mayoría de los habitantes tiene que dedicarse al campo y la ganadería desde niños y durante toda la vida. Saúl quedó exento de muchas de esas actividades debido a su falta de pericia con las manos. Ser maestro era su única opción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.